Tacaños extremos con maca Tip número uno, lleven sus maletas ustedes mismos para que no les cobren la profina Hola a todos, mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a estar mostrando este hotel que ven aquí a mis espaldas Y es el Disney Paradise Pier, así que comencemos con este video Bienvenidos a mi Disney Lifestyle Y antes de comenzar no olviden Suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos aquí en California por primera vez Así que se viene lleno de tips Así que comencemos, vamos a recorrerlo Pero antes les voy a decir un error que cometí Y es que estoy grabando ahora la intro Y ya grabé el recorrido apenas entré al hotel Pero le dije todo el rato Pixar Pier Nada que ver, error Es Paradise Pier, así que disculpen si los confundo un poquito A medida que avanza el video Pero así es como se llama, lo ven en el título Y les voy a contar cuánto cuesta estar en este hotel Qué beneficios tiene, así que comencemos con este recorrido Y miren, al lado del hotel Ya tenemos, por allá ven, el Downtown de Disney Queda todo súper cerca, así que todo lo van a poder hacer caminando Ya nos entregaron nuestra habitación Nos vamos a quedar por una noche en el hotel Pixar Pier Al lado de Disney, hotel de Disney Nos entregaron esta tarjetita, así que ahora vamos a buscar nuestra habitación No sé cómo explicarle lo que siento Porque como no voy a Orlando, no sé, como que no he sentido esa emoción Pero hasta ahora, como que todavía no me di cuenta que en verdad vamos a ir a Disney No, y les doy las gracias a Paul que nos vino a dejar Estábamos súper perdidas, así que en verdad fue como nuestro angelito en esta llegada Así que vamos a ver dónde está nuestra habitación Les voy a mostrar todo Nuestra reacción desde el comienzo Porque a veces no alcanzo a mostrarles la habitación y ya la tengo toda desordenada Bueno, hoy día se las voy a mostrar Ya la maca, la maca nos va a hacer los honores ¡Ah, sí, vaca! ¡Bienvenidos a nuestra habitación por una noche! ¡Wow! Ya vamos a entrar las maletas ¡Oh, ya está muy fresquito! ¡Wow! ¡Ay, está hermosa! ¡Miren! ¡Ay, ya la amo! ¡Ya me encanta, me encanta, me encanta! ¡Y tenemos la tele! ¡Ay, no tengo palabras, no tengo palabras! Creo que me he estado conteniendo la... La emoción, voy a ayudar a la maca Con las maletas ¡Sí! ¡Tenemos terraza! Estoy emocionada por todo Me voy a sacar ¡Ay, el banano! Me voy a sacar todo ¡Ay, qué bello! Se las voy a mostrar ¡Miren! ¡Ay, qué genial! No sabía que teníamos terraza ¿Se puede abrir? ¡Es mini! ¡Es la casa de los vecinos! ¡Y se ve la casa de los vecinos! ¡Me saqué los zapatos! ¡Wow! Está intenso el sol La maca quiere ir a recorrer ¡Me saqué los zapatos! Pero, Maca, ¿dónde vas? ¡Ah, aquí estamos! Aquí está el balcón de los vecinos ¡Maca, no! ¡Eso es ilegal! ¡Es que no me atrevo ya! ¡Es que estoy sin zapatos! ¡Maca, esto que estoy haciendo no se debe! ¡Me mojé los calcetines! ¡Wow! Este es como el estacionamiento No, Maki, aquí no está el bono riel ¡Allá, mira! ¡No! ¿Eso no es? ¡No! ¿Eso no es? Sí No sé Sí, parece que sí Hay una estación allá, mira ¡Wow! Ya vamos a nuestra habitación ¡Maca! ¡No! La maca es súper ilegal Ya, no hagan eso que dijo la maca De hecho, nos vamos a duchar Hagamos una pausa aquí Porque estamos Impresentables Sí, no, ya les vamos a mostrar No, no Pausa Les vamos a mostrar la habitación Porque está impecable Antes de que la desordenemos Les voy a mostrar todo lo que trae ¿Ya? Mira, de hecho ya la desordené Ya ¡Eeeh! La maca hizo el tiro a la prueba del colchón ¿Cómo está? Está blanquito ¿Está rica? Oye, las camas se ven increíbles Súper amplias Tenemos por acá Y ahora sí les muestro Ahora que estoy más calmada Un escritorio Una terraza Esto sí es nuevo Esto yo jamás pensé que La habitación venía con terraza Está buena Está súper Súper, súper ¡Qué rica! La maca viene muerta de sueño Yo con cara de destrucción por acá Tenemos una lámpara De Mickey Súper antigua en verdad Es que este hotel debe ser bien viejito Y tenemos la tele Que le vamos a subir el volumen Porque necesitamos La música de Disney Ni maca Ni maca Ni maca ¡Sí! ¡Esta es música de Disney! Ya, ¿qué tenemos por acá? Un espejo para ver nuestro outfit todos los días Todos los días vamos a estar una noche aquí ¿Y qué tenemos por acá? Que no puedo abrir Un closet gigante que no vamos ni siquiera a desordenar Maca, ¿qué estoy haciendo? Tiene plancha Pero no vamos a venir a planchar todavía Y a ver, miren lo que tenemos por acá Cafetera, maca Tenemos cafetera ¿Es gratis? Sí, maca, viene incluido No debes gastar ni un peso más ¿No te lo cobran después del último? No, no te lo cobran Y tenemos el baño por aquí ¡Wow! Ya se ve súper bien equipado ¡Viene champú! Sí, viene con todo Miren, viene con jaboncito De Disney Y tenemos Y a esto me llama la atención Porque en Orlando ya no te los dan así De hecho, los tienen como puestos De una manera en que no te los puedes llevar Bueno, aquí viene de todo Jabón, acondicionador, champú Todo Y lo vamos a llevar Para el hotel que no tiene champú Y lo vamos a llevar Porque este es el hotel más lujoso En el que nos vamos a quedar ¿Cómo estás? Partimos con el lujo Y después nos vamos a ir cambiando Hoteles más económicos Y ahí no les había mostrado Por acá también la ducha Aquí vienen sus toallas De todo Que esto lo deben cambiar a diario Se ve que el hotel, miren Se ve bien como antiguo No es nada moderno Pero sí es mucho más amplio Que los de Orlando Se me ha hecho súper cómodo Eso sí Y tiene por acá como todos los hoteles Esta cuerdita, miren Que es para poder colgar su ropa Si es que la van algo De hecho, esta opción de hotel Es muy costosa Les voy a dejar el precio por acá Porque la Maca notó todos los precios Ella es súper organizada Nos vamos a quedar solo una noche Porque sí es muy costoso Pero yo quería de todas maneras Grabarles una alternativa Que sí es Disney Y que queda muy cerca de los parques También Incluye caja fuerte Un refri Que esto ya dejamos frutita Dejamos frutita Y hay cosas ahí para el desayuno Y ahí cerramos esta puerta Y por último Más cajones Para guardar la ropa que traemos Y por acá tenemos una puerta Al igual que muchos hoteles Es por si son una familia grande Puedan tener la unión Y la puerta siguiente Da a la otra habitación Oigan y miren este detalle Antes de acostarnos Hasta las sábanas Son de Mickey Está súper Nos los dieron aquí mismo En el hotel Y obviamente se los pueden dar En sus parques Cuando es su primera visita En este caso A Disneyland Tenemos un silloncito por acá Que está gigante Vienen las instrucciones Porque esta cama se puede Abrir también Sí es una camita Y miren por favor esta belleza Es un Mickey Una lámpara de Mickey No, está súper amplia la habitación Está súper súper grande E inevitable hacer comparaciones Con Disney World Pero no está Está súper bien Bueno Con lo costoso que es Se ve que está súper cómodo Y vengo a darles En este corte comercial Mientras continuamos con este video Para darles un súper tip Y son mis auspiciadores De este video aquí En Disneyland Y son mis amigos De Hola Fly Que es full necesario Para su próximo viaje No tanto aquí a California Sino aquí en todo Estados Unidos Y es para que ustedes puedan contar Con internet En su teléfono Lo cual es demasiado necesario En su viaje Por supuesto que los parques Cuentan con wifi Los hoteles también Pero el resto de los lugares Donde ustedes quieran ir No cuentan con internet Es más El internet de los parques Es súper inestable Y yo que he estado transmitiendo En vivo todos los días Es súper súper necesario Para estar conectado siempre Así que les doy el datito De Hola Fly Para que ustedes puedan tener Su eSIM Que es el SIM virtual Que ustedes no tienen Que salir de su casa Para comprarlo Sino que lo pueden dejar Instalado desde la comodidad De su casa Antes del viaje Así que un súper dato Que se los dejo ahí Por si ustedes desean Planificar un viaje Con este destino La mami maca en acción La maca siempre la he dicho Mami maca Porque mírenla Ella siempre haciendo cosas Mira la rumba de cosas Mira Mira Está pateando mi zapato Porque es que todo es ordenado Pero maca es la emoción Mira ¿Qué maca? Mi calce tiene Perdón maca Vaca Papeles Papeles de chocolate Perdón maca No me retes Ya pero me voy a tener que subir O me tiro así ¿Así? Ya la maca ya se tiró a la cama Así que ahora yo voy a saltar en ella Porque te lo encanta Sí Sí está rica Está probada Está probada Oigan sí Tenemos que decirles algo Ven acércate para acá maca Ya no tanto Porque estoy full destrucción Nos hicieron un cobro enorme Ahora al llegar Pero me dijeron que no me preocupara Que ese cobro era Por si destruíamos algo La garantía La garantía 420 dólares Me dijeron que si yo gastaba En restaurantes o tiendas Se descontaba Y si es que no había ningún daño Que espero no haber dañado la cama Claro Si no había ningún daño También te lo devuelven a la tarjeta Es solo por garantía Y eso que nos quedamos una noche Vamos a tratar de cuidar la habitación Solo quería Solo quería probarla para ustedes Así que no Está súper 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 Oye Aprovecho en este video Le voy a dar las gracias inmediatamente A mi agente de viajes Yo nunca había venido A Los Ángeles, California Por lo tanto estaba llena de dudas ¿Quién creen que me ayudó Con la asesoría de mi viaje? ¡Sergio! Sí, muy bien La maca la asunto Sergio de Parques y Viajes Le doy las gracias A mi amigo y agente de viajes Certificado por Disney Universal Y que fue Quien me ayudó a planificar Todo mi viaje Para estar hoy día acá Así que les dejo Las redes sociales de Sergio Aquí abajo Por si desean Planificar su viaje con él No solo Orlando Sino que también otros destinos Que incluyan Disney y Universal Como este Lo pueden planificar con él Ahora a ducharse Ahora que nos vamos a la piscina Vamos a ir a recorrer el hotel también Ahí tú pones a qué piso vas Y te indica Qué ascensor debes tomar Se nota que es un hotel Bien antiguo Pero está súper lindo Y hay mickeys por todas partes Miren Ahí hay un mickey escondido Nuestra habitación A todo esto Está al lado del hall de entrada Así que Está súper cómodo Pero sí sé que para la piscina Queda bien lejos Y ahora sí Voy a hacer el recorrido Desde la entrada Como debe ser Y sin maletas Para estar más cómodos La entrada Miren Qué hermosa Miren qué hermosa Esta alfombra para entrar Y nos reciben lleno de globos Así que ahora vamos a entrar Y vamos a buscar un mapa también Para poder saber Dónde está la piscina Sí, ya vamos a dejar Vamos a dejar la tienda Para después Porque nos vamos a ir a la piscina Porque casualmente Hoy que llegamos Hay muchísimo solcito Mucho calor Así que hay que aprovechar Eso hoy Se ve hermosa la tienda No la quiero ni mirar Sí, miren Qué lindo El mati Colecciona estos Por ahí hay baños En la puerta Hay un mickey escondido Hay un restaurante Que está cerrado Pero está muy lindo Sí, está súper súper lindo Ay, nos trajimos el mapa Teníamos el mapa en la habitación Pero nos dijeron Que hay que tomar un Un carrito de golf Que nos deja en la zona de la piscina Qué lindo Miren Es como una mini salita de cine Pero estilo Estilo playero Para niños Así es Además el hotel Cuenta con una tiendita Para comprar snack Comida Agua Fruta Me imagino que sí Es más costosa Pero la maca Fue a averiguar Más o menos Cuánto sale La fruta Que es lo que la maca Va a estar buscando Comer todos estos días No tiene precio La maca dice Que no tiene precio Ay, los precios De los snacks Miren Con autoservicio Estas como pequeñas ventanas Miren Qué suerte Este era el carrito Que nos dijeron Que hay que tomar Para ir a la piscina La cosa es que hay que Ya, esto es súper raro Esto es distinto a Orlando Que haya un bus de acercamiento Para la piscina Vamos a ver Vamos a ver Qué tan lejos Queda Hola 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 Estamos listos Estamos listos Ya, me puse mis orejitas Mejor porque ando toda de área Sí, miren Y nos lo había dicho la chica Pero yo la había olvidado En recepción Que con la tarjetita Que nosotros andamos siempre Y la vamos a usar En todo el viaje Nuestra Lanyard Para poder llevar La tarjetita Y poder así entrar a la piscina Y por lo que veo Esta es la piscina De otro hotel Ya, ahora estoy entendiendo todo Yo les voy mostrando todo A medida que vamos aprendiendo Pero es Ay, miren qué lindo Ya, se los muestro al tiro Pero como el hotel Está en remodelación Es por eso que nos mandaron A otra piscina Miren Esto no es Frontierland Big Thunder Mountain Disneyland Frontierland Sí, miren Gracias Ay, no puedo No puedo creer Que vamos a estar ahí En pocos días No, qué genial Hay un tobogán Guau Oye, hay mucha gente Qué genial Y mira Será un jacuzzi Qué rico Y ya ubiquémonos Tenemos que disfrutar Este hotel Ya que vamos a estar Solo un día Qué genial A ver si nos bronceamos Un poquito Que es necesario También Muy bien Ya Y ahora Les voy a mostrar La tienda De nuestro hotel Ya Y esta se llama Mickey in Paradise Vamos a ver qué tiene Y ojalá no tentarnos con nada Por acá tenemos orejitas Quiero ver los precios 30 dólares Oigan, estas están muy lindas ¿Vuelen todas 30? 30 Bien maya Yo buscando los precios están enfrente de todos Ya, estas están muy lindas Y estas me gustan pero no sé por qué Yo veo estas orejitas y se me hace que pronto van a estar en el carácter A mitad de precio No sé por qué Como que se me hace que no valen lo que valen las otras Y estas de acá sí son más antiguas porque de hecho yo las tengo en Santiago Ya, esto también es súper nuevo, no lo había visto Son muy de niña Son más infantiles, eso quería decir No de niñas, más infantiles Están preciosas Miren, volvieron a tener para los pins Porque estos yo no los había visto Yo no colecciono pins No, si no ya estaríamos en la quiebra No puedo coleccionar todo lo que hay Mira Maca, eso le va a gustar a la Maca Como un set de servicios para llevar a todos lados Para picnic Y miren los platitos Y aquí las otras Qué lindo Ay, me encanta Esto le encantaría a la Amy A mi amiga Tenemos la zona de dulce Ay, los amo Estas son, sí, son excesivamente dulces Que son las de confeti Tienes que tener un vaso de agua al lado Sí Llevar una bolsita esta Que estaría bueno llevarla Como regalito para alguien Oye, están preciosas Mira, tiene como Sí, como confeti Guau Ay, está nervioso Ya no sé qué personaje es No tengo idea Pero está precioso Miren esta belleza Guau Está brutal Y miren, por favor Con lo que viene Ay, Maca Creo que la quiero ¿Cuánto vale? Veinte Veinte dólares Oye, está preciosa Está preciosísima Me encanta Me encanta Me encanta Me fascina Está precioso Ahí se las muestro Con mis uñas de Disney Ahí se los modelo Oigan, está bello Qué lindo Y me están La zona de turning red Oh, Maca Tienes que tocar esto Ay, qué rico Oh, está mortal Está quincita Me encanta Oigan, estoy súper Hiperventila Perdón Treinta dólares Qué rico Ay, me encanta Está muy lindo Lo comprarían Yo soy bien fan De turning red Lo reconozco De hecho, me traje Una chaqueta pintada Por mí para acá Para hacer fotitos Pero, oh, está Mortal Y por acá Ay, no Esto está increíble Miren este tazón Oh, wow 20 dólares Está increíble Y es gigante Wow De todas maneras Para el que necesite Un cafecito En la mañana No, esto está Oh, wow Y miren la ropa Pero es solo de niños No Quizás la XXXL De esto me queda Tenemos Tarjeteros por aquí Miren este Oh, qué está lindo Este es para un landyard Es para las tarjetitas Que nosotros de hecho Andamos con una Está preciosa Preciosa Esta 22 dólares Y es retráctil Ven, ahí lo pueden tirar Y por ahí tienen landyards Y por acá tienen pins Yo no colecciono pins Tengo uno que otro Pero miren qué lindo Está este De las princesas Oh, y Maca Qué hermoso Eso es muy para ti Oye, está linda Que se la lleve Que se la lleve ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Se supone que la Maca Dice que no se quiere Comprar nada Nada Yo encuentro que es un pecado No comprarse nada Si vienes a Disney Guau Qué hermoso Ya estoy Todo me encanta Es un servilletero Dime que es un servilletero Ay, lo necesito Qué hermoso Ay, Maca Creo que lo necesito Sí, esto dice Hogar de Maya Maca Sí, lo necesito Ni siquiera En Orlando Había visto algo así Oigan Cuando yo me case Ya saben Que me pueden regalar Este O este O este O este No, ya Miren los detalles Por favor Es que es precioso Miren qué linda Esta launchfly Miren las maletas Miren las orejitas Ya, perdón Es que es la primera tienda A la que vengo Y esta maleta Es como que la necesito ¿No? 30 dólares Oye Esas son Maravillosas Y esas Estas son como para mí ¿Te gustaría tener Tus primeras orejitas? No, tengo orejitas Yo te las regalo No 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 Sí Yo te las regalo Ya Que la maquice las pruebas ¿Qué dicen? ¿Cómo le queda? Sí Me gusta ¿Te gusta? No sé No me las regalo A ver Que se va a llevar al espejo Sí Me encanta Y amiga Yo te las regalo Me encanta Te quedan preciosas Oye A mí me gustan Estas Mira ¿Qué tal? A ver Miren estas calcetas Qué lindas están Se me hacen que deben ser caritas ¿A cuántas están las calcetas? Ahí está 14,99 14,99 Me encantó la taza La vela Y eso para las servilletas Eso creo que necesito Ay Miren qué lindo Sí Esto es para mí Yo del pasado Pero está lindo Y aquí yo Vestida de Ariel hoy Con mi outfit Y mi polera jaraba y maya Fíjense hasta los aritos Son de Ariel ¡Las joyas Disney! Ay No se ven Se van a pelar Sí Eso no se ve Muy buena calidad Estos rose gold Pero ese está precioso Sí Ese está lindo Está precioso Y acá están los anillos ¿O no? Y eso está lindo Qué lindo Con un puntito de luz Sí Maca Y mira Ahí hay una La M de Maca Y de Maya Y de Maya Y con Mickey así Sí me acuerdo Sí Qué lindo Las joyas Dicen que están a 22 dólares Ahí está Arriba Este lo tengo hace Dos años ya Oigan y no le ha pasado nada Mira el zapato Y a veces se me hace más común Para niña Para bebé Mira ahí está el mío El que a todos les gusta El de un castillo Nada Sabes que no le puse Ni siquiera esmalte de uñas Yo siempre les doy esos tips Que le pongan esmalte de uñas A las joyas Para que no se les vayan a pelar Y a poner feas Pero saben que a la última No le puse nada Y está impecable Así que están saliendo Mejor calidad Yo no les tenía fe Miren esto Yo hace rato Que me lo quiero comprar No me pregunten por qué Obvio porque es de Mickey 18 dólares Qué tal están Están tan lindos Como para un regalo Mira ese paño de cocina Está increíble Ya esto es lo último Que les mostramos Para seguir el recorrido Maravilloso Se me hace muy caro 20 dólares Está bellísimo Puede ser para el baño también Y mira las calcetas Están preciosas Y se ven gruesas O no Qué lindas Son largas Oye están preciosas Te juro que esas cosas Sí me han gustado Ya y esto también me gusta Qué hermoso Para el día Ahora me gustan Todas las cosas de casa Porque ahora Ahora que tengo casa Primer día Y la maca falló Falló por ambas Porque primer día Ya hicimos nuestras primeras compras Pero hermosas Miren Miren las orejitas de la maca Que les regalé Son sus primeras orejitas de Minnie Las cosas Pero vienen todas en vueltas Sí Después les voy a mostrar las compras Voy a hacer un haul Disney De todas las cosas Pero sí Hicimos unas compras Y nos parece que está bien Porque solo vamos a estar Un día en Hotel Disney En cambio Los otros días No vamos a estar en Hotel Disney Y si compramos algo Vamos a tener que andar llevándolo Y compramos una taza Yo compré la vela Así que Hay que pasar así Así que voy a pasar ahora así Porque acá hay otra tienda Y la maca no quiere que entre Así que mejor les voy a mostrar Aquí afuera Ya así igual vamos a tener que entrar Pero miren esto Qué lindo O sea Yo no me quejaría Si tuviera unas plantas así Unos arbustos así En mi casa La verdad que no tengo casa Y un departamento Pero miren Qué lindo Entremos a esta rápido Porque es chiquita Ya pero maca Tú tienes que decir Maya no puedes comprar El gorro de ¿Cómo se llama? El sombrero de De Mickey De Mickey Mago Así que por allá está Ya entremos por acá Es una tienda pequeñita Sí ya es pequeñita Ven Les voy a mostrar así Un poquito nomás Las orejitas Mira esas orejitas Vi unas que no he visto Ni en otra parte Miren esas orejitas Esas deben ser nuevas Y ya sabemos que están Todas al mismo precio 30 dólares Están súper lindas Y miren Para cuando yo me caso Como diría Mati Que faltan 10 miles De años para eso Necesitamos comprar Esas bolsitas de Disneyland Esto es un súper mega souvenir Porque no son caras Y vale mucho la pena Llevarlas después Hasta para regalar Son enormes Y valen como Uno o dos dólares Maca No deberían costar más Valen dos dólares Ya Voy a llevar Sí Voy a usar mis monedas Miren Esto me recuerda Cuando me quedé En el En el All Star Movies También me quedé En la zona de fantasía No sé dónde estamos yendo Y con este fondo Terminamos este video Espero les haya gustado El recorrido De ambos hoteles Que estuvimos el día de hoy Para mostrárselos Les dejo de todas maneras Abajo en la cajita Descripción Cuánto nos costó La noche En el hotel Disney Disney Pixar Pier Ya Para que tengan Ese datito Por si les gustaría Quedarse en uno de estos hoteles Cuando vengan A su viaje A Disney California Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y eso Dejaron su like ¿Cierto? Espero que así sea Nos vemos el próximo domingo Como todos los domingos Con un nuevo video En mi canal Cuídense mucho Chau chau Miren este lugar Claramente está hecho Para casarse Que belleza Miren para allá Wow Miren Ya soñar es gratis Estar aquí no Pero se ve Maravilloso Con razón Por eso vimos Por eso vimos A una novia hace un rato Ahí está Oigan está hermoso Para los que pueden costearlo Se me hace que es maravilloso Oigan yo todo el rato Dije Pixar Pier Y era Paradise Paradise Pier Pixar Pier Pixar Pier Es la atracción Perdón Es que soy nueva ¿Cómo está la comida amiga? Está muy picante Yo en Maca Pidamos Chick-fil-A En la habitación Y estamos ¿Cuál de las dos Sufriendo más? Pero lo vamos a comer igual No yo no Estoy sufriendo No puedo comer más picante ¡Suscríbete al canal!